canaltro.com Muy buenas tardes compañeros en estudio con total tranquilidad se ha desarrollado la jornada del día del no carro y no moto en el municipio de Piedecuesta. Ingenieros del área metropolitana de Ucaramanga han realizado varias mediciones en los niveles de ruido ambiental en este vecino municipio y los primeros resultados arrojan una significativa reducción. La reducción de ruidos en el parque principal de Piedecuesta superó los 5 decibeles en el día del no carro. En una jornada normal registra 73 puntos en esta zona del área metropolitana. Lo que hemos podido notar con estas primeras mediciones que hemos tomado el día de hoy comparadas con las del día de ayer es que efectivamente en el día de ayer los niveles de presión sonora estaban en este punto específico entre los 70 y 73 decibeles. Hoy los hemos encontrado entre 65 y 70 decibeles. Las normas establecidas por ley no permiten que estos ruidos ambientales superen los 80 decibeles. Hay que aclarar que estos datos no son datos exactos, no son datos fidedignos porque estos resultados deben ser sometidos a una serie de análisis. El día del no carro transcurrió con normal tranquilidad en el municipio de Piedecuesta. La mayoría de personas utilizaron Metrolínea para su desplazamiento. Hay muchas bicicletas, se ha implementado hoy el uso de la bicicleta y la gente pues toma su transporte normal. El servicio público está normal, taxi, bus. En horas de la tarde se entregará un informe completo sobre lo que ha sido las mediciones en materia de ruido y de contaminación ambiental por parte del área metropolitana de Ucaramanga. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.